¿Le gustó la entrevista? ¿Cómo? ¿Le gustó la entrevista? Por supuesto que me gustó. Gracias. ¿Sabes qué? Córtale, por favor. Y quiero que borren esta pinche cinta. Por favor, corten. Y no permito que salga esta entrevista, por favor. Quítale. Bórralo. Oh, ok. Está bien. Permíteme. Oye, despídame a este c***, por favor. No es cierto. Eso me pasa bien por... Por tratar de ser... Tratar de ser creativo, ¿no? Perdóname. Eres malo. Muchas gracias, ¿eh? Qué bien. Continuamos con Primer Impacto. ¡Gracias!